¡Caixo, chicos! Ander y Gabriela, estamos en el centro de Algorta y os quiero invitar a la pastelería que montamos con mi marido Gus y se llama Mi Mundo Azúcar. ¡Adelante! ¡Venga! Vinimos desde Uruguay hace 17 años y nosotros ya llevábamos la pastelería allí porque teníamos un aborador muy grande y caímos aquí en Algorta por un amigo de Gus y hasta ahora nos hemos quedado y esperamos estar aquí muchos años. Pues aquí somos un equipo de dos. Gustavo es el que hace las masas, tanto el pan como la bollería, el hojaldre y yo me dedico más a lo que es la repostería. Y lo que puedes encontrar en Mi Mundo Azúcar es tartas de diseño, otro tipo de tartas que igual en una pastelería tradicional no encuentras. La verdad que es un regalo divertido, ¿no? Para un cumpleaños... A Ineco le hizo muchísima ilusión. Ya lo sé. Lleva muchas horas de trabajo, pero quedan muy bonitas. Vamos a preparar hoy una tarta especial para bocados. Esta es una carrot cake. ¿Qué es una carrot cake? Una tarta de zanahorias. Pues chicos, vamos a empezar. A ver, tengo aquí tres capitas de bizcocho y lo vamos a rellenar con la crema de queso. Esta lleva queso crema, que lo hemos montado, luego le agregamos azúcar glas y por último, una vez que ya está montado, le agregamos nata. Y ahora la capa cubremiga. Esta capita se le pone siempre, bueno, a casi todas las tartas. Es más que nada para que no se desarme el bizcocho, no se nos desmigue. Hasta aquí ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es llevar esta tartita, como la tengo así, a la nevera. Pues bueno, esto es una trufa de chocolate negro, el 70% de cacao, que es un chocolate belga que utilizamos nosotros, que es buenísimo. Y nada, es lo que vamos ahora a colocar sobre la tarta una vez que la quitemos de la nevera. A ver, la carrot es una tarta que gusta mucho. En tartas de fondant, por eso yo la hice hoy, para que veáis, que mucha gente piensa que este tipo de tartas son secas. Y nada que ver. Este tipo de tartas, este tipo de coberturas, admite cualquier relleno y cualquier bizcocho. Este proceso que estoy haciendo es la parte más importante de una tarta de fondant. Esto tiene que compactar y esto es lo más importante. Se le llama ganachear. Es un poco obra también, es como pasar la paleta. Bueno chicos, ya tenemos nuestra tarta toda cubierta de chocolate y ahora le voy a colocar este sirope para que pegue el fondant. Bueno, ahora vamos a colocar la plaquita de fondant. Entonces, una vez que lo tenemos ya estirado, lo vamos a enrollar muy suave en el palote de silicona para que no se pegue. Tengo que medir que me cubra toda la tarta y lo suelto. Bueno, nosotros no solamente nos dedicamos a este tipo de tartas, tenemos otro tipo de tartas, tendencias, trabajamos también mucho los alfajores, que vendemos mucho. Hacemos tartas al estilo americano, pero trabajando siempre el estilo nuestro. El dulce de leche. Bueno, una vez que ya lo tenemos cubierto, vamos al siguiente paso, que es la decoración. Entonces, yo voy a pintar. Así que Ander y Gabriela ir pensando con esta forma y de color plata, que va a salir de aquí. Mi mundo de azúcar para mí es un sueño hecho realidad, porque lo fui llevando a lo que yo realmente quería, que era este tipo de tartas, el crear emoción. Porque este tipo de tartas se regalan pues una vez, porque son todas diferentes. No hay una igual que otra. ¡Ah! ¿Has visto qué pasada? Habéis adivinado, ¿verdad? Es una casuelita, claro, para bocados. ¿Qué otra cosa iba a ser si no? Con sus verduritas. Mira los champis, qué auténticos, chaval. Mirad, mirad, mirad. Con las herramientas y la casuela, que nos la vamos a comer ahora. Bueno, chicos, aquí está mi regalo hecho con todo el cariño y todo el amor del mundo. ¿Vale? Agur. ¿Qué pasó? Aquí está. O sea, que ha hecho dos. Eso, es importante decir, o sea, que han hecho dos tartas. O sea, si ya estábamos flipando con el trabajazo que tiene una de ellas, pues nos han hecho otra para enseñárosla hoy que no está abierta. Alucina, ¿eh? Parece de verdad. O sea, los champis, la zanahoria parece de verdad, los tomatitos. Pasote, pasote. Esto es arte. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué pasada. Mi mundo de azúcar en Algorta.